Me paré fuera de la habitación y tú forjando otro gallo Caigo en ese viaje donde no soy yo, me pierdo en el coraje Me encuentro en el ruido nadando en una cuba Córdenme en el sabor, siento calor Viértelo, veneno con besos, viértelo, siéntelo Toma tu cine, nena, y muévelo Prende el blunt, fuma todo lo que tienes hoy Prende el blunt, fuma todo lo que tienes hoy Me paré fuera de la habitación Y tú forjando otro gallo Quise olvidarlo, alejarme de la situación Pero creo me hace daño Tú tienes problemas, saco pills In some of my mind I got this feel, it's burning me Tú tienes problemas, saco pills También I watch, también I weep Just leave that shit Ya no es lo mismo, tus besos son distintos Tus ojos me mienten cuando dices que esto es diferente Ya la guerra de amantes Quieres que sea como antes Busquemos todas las partes que perdimos cuando huimos Hoy ven y toma mi mano al amanecer Viven fantasmas que nos quieren ver caer Hoy ven y toma mi mano al amanecer Viven fantasmas que nos quieren ver caer Viven fantasmas que nos quieren ver caer Vivertelo, veneno, veneno con besos Vivertelo, siéntelo Toma tu cine, nena, y muévelo Prende el blunt, fuma todo lo que tienes hoy Tú tienes problemas, hago yo, sin esa mamá y dispone en mí Tú tienes problemas, hago yo, sin esa mamá y dispone en mí Tú tienes problemas, hago yo, sin esa mamá y la cádiz Feel is born in me Tú tienes problemas, hago pills También hay waltz, también hay waltz Hoy ven y toma mi mano al anochecer Viven fantasmas que nos quieren percoyer Gracias por ver el video